el emprendedores del mundo en esta ocasión quiero compartirles la alegría que me da hasta el momento me estoy acercando a los 30 mil dólares ganados y pues les saludo mi nombre es john songar trabajo con bontopia les voy a comentar lo fácil que es ganar con bontopia pero por favor este mensaje va para la gente que tiene la visión de ser un ganador entonces le pido con esta explicación tan sencilla que le voy a dar que abra su mente y ponga su disposición para ser millonario porque le voy a mostrar una fórmula muy muy fácil con la cual yo me he ganado hasta el momento me acerco a los 30 mil dólares primero vamos a ver la visión voy a abrir ustedes están viendo la pantalla de mi teléfono celular voy a abrir en la calculadora y les voy a comentar les voy a mostrar que en bontopia hay unos enlaces que se llama ppc y que uno siendo profesional gana un promedio de 0.04 dólares por cada clic que una persona haga un enlace de esos listo ese es un promedio mínimo yo la verdad gano mucho más yo tengo promedios de 0.15 de 0.30 dólares por cada clic pero bueno digamos los 0.04 dólares gano cada vez que comparto un enlace y alguien en whatsapp en facebook o en twitter o en cualquier red social del mundo me hace clic en ese enlace que sucede si mil personas me hacen clic entonces multiplico eso por mil mil significa que me he ganado 40 dólares entonces la invitación mía para las personas que quieren ganar de verdad es que se ganen 40 dólares una y otra vez durante toda su vida escucharon bien ganar 40 dólares una y otra vez durante toda su vida esto que significa esto significa que te puedes ganar 40 dólares cada día te puedes ganar 40 dólares cada hora te puedes ganar 40 dólares cada minuto y en el equipo en el que yo estoy todos estamos ganando por minuto entonces te invito si estás viendo este vídeo te invito a que lo hagas ahora porque mil personas te pueden hacer clic tan fácil en un minuto porque son muchas redes sociales porque en whatsapp ahora en este mismo vídeo les voy a enseñar cómo le voy a cómo voy a compartir enlaces a mil personas para que si esas mil personas me hacen clic pues yo gano 40 dólares si no me hacen clic mil personas no importa lo sigo compartiendo mi meta son mil personas en el día o sea 40 dólares en el día les puedo contar que hay días que me he ganado 350 dólares así de fácil o sea que no te despegues de este vídeo john songar te está hablando y te está compartiendo una forma sencilla real sin especulaciones sin mentiras sin trampas con las cuales puede ganar debe ser socio bontopia no voy a hacer otra otro cálculo en whatsapp dice que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo entonces qué sucedería si yo ganándome 0,04 dólares y solamente un millón de personas me hacen clic vamos a ver mil ahora un millón me he ganado 40 mil dólares y resulta que tú tienes toda una vida si tú eres socio bontopia tienes toda una vida para ganarte esos 40 mil dólares en colombia serían algo así como 130 millones de pesos pero bueno les voy a mostrar es muy sencillo yo abro mi whatsapp y bontopia como yo soy socio de bontopia bontopia me da unos enlaces que se llaman ppc yo estoy unido a una serie de grupos a unos cuantos grupos de whatsapp donde gente habla de negocios y cosas así entonces voy a entrar a un grupo de esos y voy a hacer una publicación y les voy a colocar esta publicación tan sencilla clic aquí para ganar dinero para ganar dinero de inmediato inmediato es así de sencillo estoy dando una clave para que ganen dinero una y otra vez si te gustaría ganarte 40 dólares una y otra vez clic aquí para ganar dinero de inmediato y después de escribir esto pues voy a escribir mi enlace ppc en este caso utilizaré me lo sé de memoria los puntos slash slash bontopia que es la empresa con la cual yo trabajo y la que nos da los enlaces slash trabaje slash y mi referencia a bontopia que también me la debo saber de memoria es la referencia que bontopia me da cuando yo me convierto en socio de bontopia listo ya con compartir este enlace voy a mostrarles como llego fácilmente a 2000 personas y tengo la posibilidad de ganarme dólares una y otra vez recuerden que esto lo puedo repetir las veces que se me dé la gana en el día y esas veces las voy a repetir solamente si yo tengo ganas de ganar si yo quiero seguir pobre me quedo allí esperando a que alguien me diga que le dé 100 dólares y que eso va a ser lo mejor no yo en este momento me volví socio de bontopia me volví dueño de la marca bontopia y puedo ganar dinero con bontopia una y otra vez durante toda la vida desde cualquier parte del mundo desde cualquier país en cualquier idioma y desde cualquier dispositivo aquí está la publicación lista la hice en este momento lo estoy compartiendo en el grupo gane dinero online y aquí más o menos hay 200 personas ahora como hago para que este enlace llegue a mil personas en menos de un minuto simplemente señalo esta publicación y la voy a compartir en 5 grupos que es lo que whatsapp me permite hacerlo espero que cargue y voy a compartirlo en 5 grupos más listo acaba de enviar a 1200 personas y solamente espero que me llegue el dinero si tú eres de esas personas que quiere ganar mucho dinero con bontopia comunícate con el asesor que te compartió este video o comunícate conmigo mi nombre es john songar y me encuentras en todas las redes sociales hasta el momento he ganado más de 3 me acerco a los 30 mil dólares y esto es para toda la vida estamos empezando y quiero que tú seas parte de un equipo ganador que no te sigan robando haz las cosas que son así es que se gana el dinero google es el que paga que dios te bendiga y hasta la próxima